Esa herida es la mujer de ella, es la herida de ella El papel perfecta con sirena, que en la noche hay una estrellana Se cumplió un huevo de ella, en la noche salta a los pies Es tu pasión que me demora, mi linda mujer Buena, linda mujer, tienes ojos con tu mujer Y que nunca dejo más de un, el sabor me la puse Ya no salí de ella, oye, como te dejo barrio Buena, linda mujer, tienes ojos con tu mujer Dime de conocer, dame buena, linda mujer, tienes ojos con tu mujer Buena, linda mujer, tienes ojos con tu mujer Buena, gu頂ir Buen batismo Buen batismo Buen batismo Pañon ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.